Muy buenas chavales, ya estamos con un nuevo vídeo Ya sé que llevo mucho tiempo sin subir ningún vídeo Pero vamos a empezar fuertes y esta vez vamos a hacerlo con el coche de calle Con el abuelo, que le tenía muchísimas ganas de meter mano Pero con tantas carreras, tantos eventos, siempre lo hemos dejado, lo hemos dejado, lo hemos dejado Ya como veis he empezado a lijarlo, porque ya habéis visto muchos vídeos que siempre es lijar y todo eso Así que nos lo hemos liberado un poquito, vamos a lijar el otro lado, los interiores Y le vamos a meter caña y bien fuerte esta vez Y esta vez, con el serie 5 Bueno, os voy a explicar un poquito lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a hacer un diseño que ya existe, es de un chico de Estados Unidos Me he puesto en contacto con él para preguntarle a ver si no le importa copiárselo Ya que yo me suelo hacer mis diseños de mis coches, pero esta vez me ha gustado tanto Que para el de calle es que lo veo perfecto Entonces, me he puesto en contacto con él, le he preguntado a ver si le importa Me ha dicho que no le importa en absoluto Ya tengo unos colegas haciéndome el diseño parecido, porque no sean iguales Pero va a ser lo mismo y lo que quiero explicaros es que el coche, como veis, atrás está súper agachado Y adelante se está súper levantado ¿Por qué? Porque este coche lleva suspensiones de aire, lleva neumática trasera Y una de las bolsas ha reventado Entonces el proyecto va a ser pintar, vamos a cambiar la suspensión Le vamos a meter una roscada adelante y atrás vamos a aprovechar las balonas originales Vamos a cambiar los amortiguadores Le vamos a aprovechar las balonas traseras originales Le voy a hacer un sistema para yo poder levantar el culo y bajarlo a la altura que yo quiera En vez de mantenerse fijo y así cuando enganchemos el remolque Voy a poder levantarlo y cuando estemos en carretera lo voy a poder bajar Y va a quedar precioso Alerón, difusor, escapes Venga, me callo, vamos a darle caña porque si no, no acabamos con esto Venga, me callo, vamos a darle caña porque si no, no acabamos con esto Venga, me callo, vamos a darle caña porque si no, no acabamos con esto Hola chicos, hemos soltado todas las puertas Estamos guardando los tornillos en las bolsas Y estamos etiquetando todas las piezas para luego saber montarlas otra vez en su sitio y todo bien Al quitar las puertas nos vamos a quitar los embellecedores y las gomas Y vamos a empezar a lijar toda la parte interior Y aquí como va a ir a dos colores me voy a tener que comer la cabeza Porque mirando el diseño va a ir un cacho amarillo, un cacho negro Y lo que voy a hacer va a ser pintarlo con una raya lisa Y luego le pondré un vinilo para hacer el corte Sin embargo en la chapa lo voy a hacer ya con la plantilla y se va a hacer todo en pintura bien Pues nada, vamos a quitar estas chorraditas y a lijarlo todo ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya tenemos todo tapado entero Lo hemos soplado Ahora voy a coger con un desengrasante Le vamos a pasar con trapos limpios para quitar toda la porquería Y una vez que se quita la porquería le quitamos el polvo Y empezamos a pintar ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como siempre la pintura viene de parte de pintarmicoche.com, tenemos de todo, este es el engrasante, color amarillo, color blanco, color negro, siempre te traen los botes medidores para las medidas, con las espátulas para girar, toallitas atrapapolvo, filtros, es que viene de todo, barniz, tienen de todo, de todo, de todo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle una capa de blanco a todo, no debería darle a todo, pero le voy a dar a todo porque no es más fácil, le doy la capa blanca y una vez que seque le doy los parches amarillos y los parches negros. Esto es una liada de narices, pero bueno, así nos metemos siempre en faena. Vamos a darle caña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!